Hola, muy buenas tardes. En las últimas horas la Policía Metropolitana de Cúcuta llegó a uno de los barrios de esta ciudad donde encontró en una vivienda un laboratorio para el procesamiento al calor, que es al parecer perteneciente a los Úsuga. Bueno, normalmente hoy las bandas criminales, los que pertenecen a las mismas, se dedican a toda una economía criminal. El concepto de que se dedican a diferentes hechos delincuenciales. En este caso vemos la confluencia de lo que es el uso del porte ilegal de armas de fuego, utilizado muchas veces para sicariato. Y en otros casos también vemos cómo se correlaciona el hecho de también la distribución y comercialización de estupefacientes. En las últimas horas en el área metropolitana de Cúcuta también se registró un homicidio de una mujer. Con esa ya son 11 las mujeres que han muerto durante el 2014 de manera violenta. El sector del Taconazo, jurisdicción que corresponde a la Llega Astilleros, fue asesinada una dama, 32 años aproximadamente, por unos sujetos que ingresaron a la casa, ya residía en este sector, tenían algunos días de estar residiendo allí. Y la Ultimar recibió cuatro impactos con armas de fuego en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente ya se dio aviso a las autoridades. Desde este caso las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para establecer qué fue lo que realmente ocurrió y el por qué la mujer fue víctima de al parecer una banda criminal. Esa es la información que tenemos desde Cúcuta. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.